Es difícil compatibilizar una familia y la profesión. La clave está en que mi prioridad es mi familia y nunca la dejo de lado. Soy Anita Menábar, profesora de gastronomía. Gané el concurso La Nueva Cocina del GIE el año 2011. El 2012 fue jurado del mismo concurso. Junto a mi hermana Francisca escribimos un blog que se llama Paso Culinario, donde subimos recetas y compartimos la pasión que tenemos, que es la cocina. Tengo tres niños. Ellos participan mucho de lo que es mi hobby y mi profesión. Hay que dedicarles harto tiempo. A pesar de todas las cosas que hago, que son bastantes y que mucha gente se pregunta cómo las hago, ya llevo un training que al principio obviamente me costó un poco, pero uno de alguna u otra forma busca el camino para organizarse y llevar a cabo sus proyectos. Entonces, si tú tienes la posibilidad de que la tecnología te entregue el tiempo extra que necesitas para poder compartir con tu familia, es una maravilla. Porque eso a la larga te deja recuerdos y los buenos recuerdos son importantes. Gracias. 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 Gracias.